¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sin Dolor. Hoy vamos a estar tratando todos los temas que usted eligió. Vamos a hablar de enfermedad celíaca en chicos, cómo afecta el desarrollo. También vamos a estar hablando de la enfermedad cardíaca en la mujer. Y en el rincón de los famosos, un loco lindo, Cacho Rubio.